de la corriente de Danilo Medina. Vamos a iniciar, ingeniero, de inmediato con esta decisión adoptada por el Partido de la Liberación Dominicana, pero sobre todo por la corriente danilista, de ponerles a correr en lo que yo he denominado como una carrera de vallas o una carrera de obstáculos, porque ustedes tienen que vencer varias etapas para que se defina cuál es el precandidato del danilismo que continuará en el proceso hacia las primarias. ¿Cuál es su evaluación de esta decisión y los pros y los contras que usted le ve? Mire, yo creo que de una... yo diría que de manera simple era la salida que había que darle al problema, porque son muchos los precandidatos vinculados o cercanos al compañero Danilo Medina, y entonces el compañero Danilo Medina no podía, él por su cuenta, decir, mire, yo me voy con fulano de tal, porque entendía que eso le podía crear problemas con otros, con parte del grupo de precandidatos que están participando. Y por esa razón lo que se entendió prudente y aceptado por todos fue que se elaborara una encuesta o varias encuestas, no se trata de una sola encuesta, sino de varias encuestas para poder hacer comparaciones, que muestre cuál de los precandidatos está mejor posicionado para competir dentro de la primaria del partido con el compañero Leónel Fernández, entonces... ¿Quién va a hacer esas encuestas? ¿Quién va a manejarlas y el nivel de confianza que usted va a tener? Bueno, los precandidatos en una reunión que eso tuvimos, hablamos de tres encuestadoras, de las más renombradas de aquí del país. Yo pienso que en el transcurso de esta semana que nos vamos a reunir, ya se va a precisar, inclusive se habló de reunirnos con los directivos de esas encuestadoras para más o menos establecer la mecánica de cómo debe hacerse la encuesta. De manera que eso está, eso ya más o menos está acordado, es un acuerdo de todos. ¿Y cuándo se estaría implementando? La intención es que eso se implemente la primera semana de septiembre. De forma tal que ya para finales de esa primera semana de septiembre se tenga una idea de cuál es la situación entre los precandidatos y el consenso que hay, digo, no el consenso, el acuerdo que hay, es que el que quede mejor posicionado de esos precandidatos va a recibir el apoyo de todos y además el apoyo del compañero Daniel. Hasta hace una semana eran seis candidatos, los de la corriente de Danilo Medina, sale al ruedo Gonzalo Castillo. Ya con él los seis han conversado para que se integre a esta dinámica también. No, todavía no, porque como Gonzalo salió la semana pasada, no hemos tenido oportunidad de reunirnos. Pero también en la reunión con el compañero Danilo Medina quedó claro que si aparecía algún otro compañero vinculado a su equipo con deseo de competir, que no había forma de evitarlo. Para mí es eso, se trata de una competencia, de un juego democrático y por tanto el compañero Gonzalo tiene todo el derecho a competir. Y yo creo que en ese sentido a él también habría que incluirlo dentro del grupo que va a ser encuestado. En el caso de Gonzalo Castillo parece que sale con una maquinaria electoral con unos recursos que sorprenden. O sea, su candidatura sale incluso con vehículos rotulados desde el primer día y con una parafernalia importante donde incluso parecería que cuenta con un mayor apoyo de la propia estructura del presidente. Él fue de los últimos que se quedó ahí con el presidente Danilo Medina liderando la vocería para la repostulación de Danilo. ¿Hay desventaja de los candidatos con relación a Gonzalo Castillo? Mire, yo no lo afirmaría, ¿eh? Y yo quiero por lo menos llamar la atención de ustedes sobre lo que ha sido hasta ahora una experiencia que se ha dado en este proceso. Casi todos los que van saliendo dicen que son candidatos de Danilo. O sea, dice Amarante Vare salió como el del fin de Danilo Medina. Llegó inclusive a hacer un acto donde él decía que eran las fuerzas danilitas los que lo estaban motorizando. Luego salió Navarro recientemente también y mucha gente lo presentaba como el del fin de Danilo Medina. El tiempo se ha ido encargando de poner en evidencia que Danilo no tiene un candidato a él preferido. Que él, como se ha acordado, él va a dejar que sean las bases del partido o la simpatía general que defina a quién él debe apoyar. Por lo tanto, yo creo que con Gonzalo va a pasar lo mismo. O sea, Gonzalo, obviamente, ministro de Obras Públicas, no renunció cuando renunciaron los otros, pero bueno, ahora sale del gobierno. Yo pienso que también eso de que es el candidato del danilismo que nos seguirá diluyendo con el pasar de los días y vamos a tener que competir todos, buscar el apoyo de la población. Yo he dicho en programas anteriores que una de las cosas que tienen estos compañeros es que todos están apostando a la estructura del danilismo, todos, todos ellos. En mi caso es diferente. O sea, yo soy amigo del presidente, he estado cerca del presidente, pero yo tengo una estructura yo que le he armado yo. Yo la estructura mía es una estructura que yo la he armado en el país entero. Y yo cuento con esa estructura. Y tengo la capacidad de moverme todos los días. En estos momentos estoy haciendo actividades diarias en el país entero. Este fin de semana recorrí la provincia de Monseñor Noel entera, recorrí la provincia de María Tignada Sánchez entera, municipio por municipio, porque en cada municipio tengo una estructura. De manera que vamos a ver qué va a ocurrir al final, o sea, qué es lo que va a pesar si el decir que Danilita sin estructura o si lo que va a pesar al final de cuentas es quién tiene la capacidad de mover gente en cada uno de los municipios, como lo tengo yo. Sin embargo, uno ha visto encuestas que se han hecho durante los últimos meses en el país que han medido la situación en la que se encuentran las precandidaturas dentro del PLD y otras organizaciones políticas. Pero en el caso del PLD uno ve una precandidatura del expresidente Leonel Fernández que es bastante fuerte, que es difícil competir con ella y poderle ganar. Incluso se ha hablado de que en el poco tiempo que se tiene para contar con todo el apoyo de la estructura danilista o de otras estructuras distintas dentro del PLD es muy difícil alcanzar un nivel de apoyo y de preferencia que le permita vencer a Leonel Fernández. En su caso, de usted resultar favorecido por estas encuestas que van a hacer el danilismo, ¿usted cree que tendría el tiempo y las condiciones para enfrentar y ganar a Leonel Fernández? Yo creo que sí. Yo creo que hay que estar claro que nosotros en sentido general representamos el sector mayoritario del PLD. Leonel realmente ha quedado en minoría. Yo creo que una de las cosas que Leonel no ha querido reconocer es que su liderazgo como consecuencia de la forma como se ha venido conduciendo se ha menguado y se ha reducido de manera dramática. Fíjate al punto de que si usted lee los artículos de Leonel, ya Leonel lo que apela es al pueblo, ya no apela al partido, ya para él el problema no es el partido. O sea, él perdió el control del partido y por tanto ya el problema de él es el pueblo. Cuando usted dice nosotros, ¿habla de...? No, nosotros, todo el equipo que de una u otra manera ha estado cercano al presidente de la República. De manera que decidido el tema de quién será el precandidato que va a competir con Leonel con el apoyo de las fuerzas que se mueven en torno a Danilo y en torno a nosotros, Leonel no tiene posibilidades de ganar la primaria del PLD. Eso es cribarlo, ¿eh? Eso lo estoy diciendo. O sea, yo apuntalo que el candidato que surja y que tenga el apoyo del compañero Danilo Medina y nuestro, ese será el candidato que el PLD llevará a la presidencia. Pero parece que tiene sentido la estrategia de Leonel porque es una primaria abierta, no es una decisión propia o solo del Partido de la Liberación Dominicana quién va a ser candidato. Eso se va a decir en una primaria en la que participa el pueblo. No, correcto. Es cierto, es cierto. Pero lo que te puedo asegurar es que en ese contexto las fuerzas mayoritarias dentro del PLD tienen mayor incidencia a nivel de ese pueblo que el compañero Leonel Fernández. Tú no puedes perder de vista, tienes que recordar que si hubo un opositor a las primarias abiertas fue Leonel, por temor, tenía miedo, porque él piensa que pueden venir otras fuerzas y apuntalar un candidato que no sea él. Pero en el fondo no se trata solamente de eso, se trata de que Leonel Dede hace ya un largo tiempo ha menguado su liderazgo dentro de la organización, hasta el punto de que ha quedado en minoría en el comité político, y ustedes eso lo pueden apreciar en la situación que se ha dado dentro del PLD. Y eso se va a reflejar en la primaria, con toda seguridad que ustedes lo verán en la primaria. Ingeniero, usted, de todos los precandidatos, fue el único que resultó vinculado con el caso Odebrecht. Y en ese sometimiento a la justicia, en el proceso, usted fue de las pocas personas que claramente identificó al señor Ángel Rondón como una persona que aporta dinero directamente al Partido de la Liberación Dominicana. Yo quisiera que usted nos dé su opinión con relación a el tema de la transparencia en el ejercicio de la política y en el financiamiento de los partidos políticos, y qué peso usted cree que puede tener esta situación por la que usted acaba de atravesar en su candidatura. Son dos preguntas. Bueno, mire, yo creo, yo he señalado que lo primero que hay que tener claro, que en ese proceso de Odebrecht, lo que se estaba conociendo, lo que se estaba investigando o lo que se estaba enjuiciando, era fundamentalmente soborno. Que en ese proceso no se estaba enjuiciando financiamiento de campaña. Y lo que ha quedado claro, lo que quedó claro en mi caso, es que de lo que se trató mi caso fue fundamentalmente, y yo lo reconocí públicamente y lo escribí en un documento que publiqué, el día que conocí a la opinión pública, de que en alguna circunstancia, como recurría a varios, a diferentes empresarios, recurría a Rondón para solicitar contribuciones para las campañas políticas. En un contexto permitido por la ley en la República Dominicana. Porque si obviamente se me dice que eso es violatorio de la ley, bueno, muy bien, violé la ley, pero nadie puede decir que yo violé la ley, porque aquí todo el mundo sabe que está permitido la financiación de la política y que para eso se recurre a buscar dinero con empresarios diversos. Ángel Rondón, hasta el momento que explota el problema de Odebrecht, era un empresario conocido de la República Dominicana. Ahora bien, yo pienso que lo que deberíamos sacar de conclusión de esta situación es que muy bien debería revisarse a fondo todo el tema del financiamiento privado de las campañas electorales. O sea, yo creo que no hemos aprendido la lección de lo que ocurrió, porque aquí todo el mundo sabe que aquí se le pide a todo el mundo. Aquí la política hoy por hoy está en gran medida financiada por recursos que proceden de diferentes fuentes y fundamentalmente privadas. y por la manera en que eso se maneja en la República Dominicana, eso se presta a cualquier tipo de vagabundería. Cuando digo esto es que, obviando el caso de Odebrecht, no es descartable que inclusive el narcotráfico esté financiando la política en la República Dominicana, si no hay control. Entonces yo creo que lo que hay que plantearse es modificar la legislación para establecer rigurosidad en el financiamiento privado de la campaña. La ley electoral, la ley de partidos, la ley electoral intenta obligar a las organizaciones políticas a llegar a esa transparencia y a los mismos candidatos se les exige que haya un nivel de transparencia al recibir financiamiento. ¿Dónde encuentra usted las debilidades? Pero no hay tanta rigurosidad. Inclusive yo tengo la percepción de que la ley actual abrió más el problema. Inclusive yo creo que ahora hasta se permite que tú puedas conseguir financiamiento de instituciones que no sean nacionales. Antes se prohibía que tú recibieras financiamiento de empresas privadas internacionales. Ahora la ley lo permite. Ahora la ley lo deja abierto. ¿Por qué? Porque realmente aquí no nos hemos dado cuenta que uno de los principales problemas que genera descrédito en la actividad política tiene que ver con eso. Pero además déjenme decirles lo siguiente. Es un tema que yo pienso que tiene que obligarnos a nosotros a replantearnos el sistema electoral de la República Dominicana. Yo posiblemente sea de los pocos que he planteado de manera clara que aquí también la manera como opera el sistema electoral genera situaciones que conducen a la corrupción en el ejercicio, digamos, de la actividad política por el tema del financiamiento. ¿Por qué? Aquí se estableció como un avance fundamental de la lucha política el voto preferencial. Yo quiero decirle a ustedes, yo fui diputado al Congreso Nacional y yo cuando fui diputado yo nunca gasté un centavo de mi dinero porque el PLD financió la campaña, el PLD era quien buscaba los recursos. El candidato no tenía por qué ponerse a estar buscando dinero. Cuando se estableció el voto preferencial y se vendió como una gran conquista de la sociedad no nos dimos cuenta que estábamos llevando a los partidos políticos a que cada actor individual de los partidos se convirtiera en un partido político. En un partido político minúsculo porque en la medida en que tú eres un diputado y tienes que salir a buscar dinero para tú financiar tu campaña y no es el partido, en esa misma medida ya tú estás convirtiendo en un recaudador tú personalmente. Eso lo permite la ley, eso es lo que establece la ley. Ahora lo hemos llevado a nivel de los regidores. También van a salir a buscar recursos ellos de manera individual para financiar su campaña. Yo creo que ese mecanismo de financiamiento individual de la campaña es un factor de corrupción en la República Dominicana. Y si no lo modificamos no va a haber problemas. Uno se pregunta todo el tema efectivamente de que si bien es cierto que hay que establecer mecanismos de esta naturaleza en la legislación, uno tenía en la legislación anterior, después de la que operaba antes de que se aprobara la nueva ley del régimen electoral, estaba claramente establecido el impedimento para recibir financiamiento de empresas internacionales. Por lo menos ahí estaba indicado. Sin embargo, en este caso, último caso que hacíamos referencia a Odebrecht, evidencia una empresa internacional financiando la política en la República Dominicana. Es decir, que hubo una violación de la disposición de la ley en el país y eso no ha tenido consecuencia alguna en el sistema político. Pero obviamente yo lo que digo es que en esto también hay que tener claro lo siguiente. O sea, a Ángel Rondón uno lo conocía desde mucho antes de Odebrecht como un empresario que hacía negocio en la República Dominicana. De manera que cuando se recurría a Ángel Rondón, se recurría a Ángel Rondón como Ángel Rondón, no como Odebrecht. O sea, en mi caso concreto, cuando yo solicitaba contribuciones a Ángel Rondón, ayuda para la campaña electoral, quien me daba los recursos y no me lo daba en cheque, sino me daba contribuciones, era Ángel Rondón, a mí no me lo daba Odebrecht. De manera que lo que quiero señalar es que hay que establecer la diferenciación entre una cosa y otra, porque inclusive yo le pongo a usted un ejemplo. Aquí hay muchos empresarios hoy que financian a los políticos, muchos empresarios reputados de la República Dominicana, que son los que financian la actividad política. A varias. A diferentes partidos. Pero imagínese usted que a uno de esos empresarios hoy reputados se les presenta un problema, como el que se presentó con Odebrecht. Odebrecht fue una empresa que operaba aquí en la República Dominicana legalmente, validadas por los presidentes de la República, porque no estaban aquí porque vinieron por obra y gracia del Espíritu Santo, estaban aquí porque contaron con el aval de los gobiernos para operar en la República Dominicana. Pero cualquiera de los empresarios que da recursos pudiera muy bien caer en una situación difícil, pero esa gente financia la actividad política porque en este contexto es legal. Entonces, yo digo que con esto hay que saber manejar la cosa, porque una situación es ahora, que no hay problema, y otra cosa es cuando se presentan los problemas. Ingeniero, tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos, nos gustaría conocer los ejes fundamentales de su programa de gobierno. Bueno, ya sabemos que usted estaría de acuerdo con un debate entre los precandidatos del PLD, entonces sería importante conocer cómo usted plantea que debe funcionar el gobierno. Cuando regresemos. Bueno, Javier, cuando nos íbamos a la pausa dijimos que queremos conocer los ejes fundamentales de la propuesta de Temístocles Montaz como aspirante a la presidencia de la República de manera directa. Vimos el lanzamiento de su campaña hace unas semanas y justo después lo vimos participar en la reunión del Comité Político donde daban su apoyo o pedían que él, que ese, yo no pensé que la pregunta iba a ser tan dura, que hasta iba a provocar un apagón. Estamos hablando de energía eléctrica, así que él no puede hablar de qué pasa en este país que todavía estamos con apagones. Bueno, la pregunta gira en torno a su programa de gobierno. Yo le decía que hace unas semanas vimos el lanzamiento de su candidatura, después no sabíamos si usted se iba a retirar porque hubo como un compás de espera, incluso por la reunión del Comité Político, usted mismo firmó el documento relacionado con el apoyo a Danilo Medina y la repostulación. Había como una situación interna. No, pero no fue un apoyo, no fue un apoyo a la repostulación, fue un cuestionamiento a la manera como el compañero Leonel Fernández estaba manejando. Claro, lo que pasa es que el documento no veía la forma en la que el otro sector se estaba manejando. Sí, pero bueno, yo te voy a decir más o menos lo que yo pienso y lo he estado diciendo en todos los recorridos que estoy haciendo. Mire, mi planteamiento es que el Partido de la Liberación Dominicana es una fuerza política comprometida con establecer en la República Dominicana un estado del bienestar. O sea, yo soy de los que he señalado que cuando el PLD se formó, ese planteamiento de la lucha por la justicia social de Juan Bosch se orientaba en esa dirección. Ahora, ¿cómo lograr construir en la República Dominicana un estado del bienestar? Yo diría que lo primero que hay que tratar de garantizar, que no lo hemos garantizado todavía, es salud a todos los dominicanos. Y que para eso, o sea, nosotros necesitamos realmente construir en el país un verdadero sistema de protección social. Aquí se ha estado avanzando en eso, pero no hemos logrado construir un verdadero sistema de protección social. ¿Qué significa eso? Que obviamente, si vamos a construir ese sistema, tiene que ser sobre la base de señalar de manera clara que la salud es un derecho constitucional y que por tanto tiene que ser financiado por el Estado. El Estado tiene que garantizar que no importa cuál sea el tipo de enfermedad que se produzca aquí, que se le produzca a una persona, esa persona cuando vaya a un hospital o vaya a una tienda, a una clínica, debe ser atendido y que se le cubran todos los costos de la enfermedad. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de los países donde existen verdaderos sistemas de protección social. O sea, la gente va a los hospitales, lo atienden y no importa cuál sea el tipo de enfermedad, el costo, no paga un centavo, es gratuito. Inclusive, yo diría que esa fue la base de sustentación del Estado del Bienestar en Europa. O sea, los países que construyeron el Estado del Bienestar, lo primero que garantizaron fue salud gratuita para, no importa que fuera rico o fuera pobre. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? No, no, eso voy, yo te estoy estableciendo lo que yo pienso hacer. Aquí hemos avanzado, sin lugar a dudas, pero hay un problema. Es que todavía aquí el gasto del bolsillo de la persona es muy alto en salud. Aquí alrededor del 43% del gasto en salud procede del bolsillo de la persona. O sea, aquí todo el mundo sabe que hay gente que va a una clínica, se interna, y cuando viene el costo, cuando le plantean lo que cuesta eso, si esa persona no tiene dinero para pagar esos recursos, los meten presos en la clínica, no los dejan salir hasta que no pague. Eso no debe ser. Un Estado que garantice el derecho pleno a la salud tiene que cubrir el costo de la salud de las personas. Y a eso es una de las cosas a las que me voy a orientar. El otro elemento, pensiones, la República Dominicana. Yo soy de los que entiendo que un segundo elemento fundamental de un Estado de protección social es garantizar pensiones para todas las personas que llegan a la edad del retiro. O sea, y creo que en la República Dominicana tenemos serios problemas con el tema de las pensiones. Yo diría que un tercer elemento, educación de calidad. Aquí yo he señalado que lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, aquí tenemos un serio problema con la calidad de la educación. La República Dominicana está ranqueada como el país que ocupa los peores lugares en lenguaje, en matemática, en ciencia, tanto en tercer grado, en sexto grado y en educación secundaria. Entonces, yo entiendo que de cara al futuro la República Dominicana tiene que trabajar para lograr transformar la educación dominicana para que sea una educación de calidad. Pero el cómo, el cómo. La pregunta es el cómo, porque sabemos que necesitamos calidad, pero ¿de qué manera usted plantea que lo va a resolver? Sí. Hay dos preguntas, la salud y la educación. Yo pienso que sin lugar a dudas hay un problema fundamental de financiamiento. En el caso concreto de la educación, si bien se ha avanzado en el 4% y una parte importante del 4% se ha destinado fundamentalmente a la construcción de escuelas, hay escuelas ahora por todos los lados, yo creo que los esfuerzos de cara al futuro, en lo inmediato, tienen que orientarse en la dirección de mejorar la calidad del docente. O sea, hay que mejorar la calidad del maestro, o sea, transformar al maestro dominicano para que pueda realmente impartir educación de calidad. Porque parte del problema que ha habido en la República Dominicana a lo largo de los últimos años, yo señalaba que cuando nosotros entramos a la universidad, en los años inmediatamente después de la llegada al gobierno del doctor Balaguer, aquí se inició un proceso de masificación de la educación. Y una de las debilidades de ese proceso de masificación de la educación fue que se tuvieron que improvisar los maestros. O sea, yo llegué a ver cómo la gente que no daba para ir a la universidad terminó siendo maestro. Y entonces, eso terminó deteriorando totalmente la calidad de la educación en la República Dominicana. Entonces, eso hay que cambiarlo ahora, eso va a tomar tiempo, pero hay que cambiarlo y hay que hacer grandes inversiones en esa dirección. Y en ese último punto de grandes inversiones, ciertamente un Estado de bienestar con un mayor acceso a salud, una mejor calidad de educación, requiere de un presupuesto alto de recursos de los cuales el Estado no dispone o no administra bien. En términos de la fiscalidad o la estructura fiscal o el acceso a recursos, ¿qué propuesta tienes para enfrentar? Acuérdense, ustedes no pueden perder de vista y deben recordar que fue en el periodo en que yo estuve al frente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que se elaboró la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y no es casual, no es casual que en esa estrategia se plantearan los tres pactos. El pacto por la educación, el pacto por la electricidad y el pacto fiscal. Siempre tuvimos claro que para financiar el desarrollo hay que tener recursos. O sea, yo sé que hay una gran demanda de que se gaste bien, y en verdad hay que gastar bien, pero también es necesario también poder disponer de más recursos para poder, en este caso, financiar no solamente la educación, sino también la salud. Por ejemplo, yo sé que aquí hubo un gran movimiento que logró que se le entregaran más recursos al sector salud, se llegó al 4% del Producto Interno Bruto. La educación. Yo creo que, ah sí, del Producto Interno Bruto de Educación. Yo creo que el próximo desafío que va a tener el próximo gobierno que llegue en el 2020 es agenciarse más recursos para la salud. Porque sin lugar a dudas, aquí no estamos asignando los recursos que se necesitan para poder hacer que la salud sea un derecho constitucional como se establece en la Constitución de la República Dominicana. Ingeniero, ¿dónde la población, en caso de querer conocer su programa de gobierno, ¿dónde puede acceder a esa información? ¿Tiene usted una plataforma? Sí, yo tengo una página donde están contenidas todas mis propuestas que se llama www.temo2020.com pueden acceder a esa plataforma. También he estado escribiendo mucho documento que lo doy a los círculos. Este fin de semana compañeros en todo el país salieron a la calle a repartir de manera sintética las propuestas que estamos elaborando. Usted dijo que está de acuerdo con un debate, pero parece que su propuesta no es solo con los danilistas. No, yo creo que lo que le conviene al PLD y al país es que escuche a todos los precandidatos incluyendo al compañero Leónel Fernández que debatamos todos y que el país pueda formar un juicio de cuál de los precandidatos está mejor formado para gobernar la República Dominicana los desafíos que el país tiene por delante de cara a los próximos años. 30 segundos ¿por qué entiendes que la gente debe apoyar la candidatura o la precandidatura de Temistocle Montaz a ser candidato al PLD? Primero porque el país va a entrar en una etapa difícil por la situación internacional a la que nos abocamos y en una situación como esa en una situación difícil por la situación internacional a la que nos estamos abocando el país necesita al frente del gobierno una persona con capacidad con preparación que conozca los instrumentos de política que hay que poner en marcha para echar hacia adelante este país y ese soy yo. Muchísimas gracias a Temistocle Montaz por estar con nosotros hoy conversando sobre esta precandidatura la situación interna del PLD gracias a ustedes por acompañarnos y les invitamos a que mañana nueva vez a partir de las 6 de la mañana estén con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!